Como se ha indicado al principio del acto, hemos superado una primera etapa. Esa primera etapa ha sido la de la consolidación de la estructura organizativa de la asociación. Tengan en cuenta que hay empresarios de todo el orbe conocido de la comarca del Guadalorce y eso ha requerido que encajen unas piezas con otras. Ciertas reticencias iniciales han sido superadas y tenemos ahora mismo una estructura organizativa firme. Parece mentira. La asociación prácticamente nació hace 15 meses. Y en una etapa como la que estamos atravesando, pensar que nuestra estructura asociativa ha aumentado un 23,37% la verdad es que es algo realmente asombroso. Bien, ahora entramos en una segunda fase. En esta segunda fase necesitábamos una herramienta fundamental como una oficina técnica debidamente dotada. Y esa es precisamente la oficina técnica que hoy se inaugura. ¿Por qué? Porque en esta fase a lo que nos vamos a dedicar fundamentalmente es a la prestación de servicios a las empresas, a los miembros de nuestra asociación, que en estos momentos la necesitan más que nunca y que en definitiva es la finalidad de que exista esta asociación. Quizás los puntos que conviene destacar a mi juicio que han logrado esta consolidación de Guadalpime es, por una parte, el ánimo de superación de la crisis, no solamente de los directivos de la asociación, sino de todos y cada uno de los empresarios que están dentro de la asociación. Y lo que es fundamental también en una estructura moderna, que es la separación de la dirección de la gestión. En Guadalpime la dirección la llevan empresarios que son elegidos por su fraño universal y de los que salen los cargos electos que integran lo que es la Junta Directiva y posteriormente el Comité Electoral. Y ello es independiente totalmente de lo que es la gestión diaria. La gestión diaria la lleva un equipo técnico al frente del cual está un gerente. Gerente cuya misión es desarrollar la política y los acuerdos adoptados en Junta Directiva y a la cual él asiste, porque lógicamente tiene que informar a la Junta Directiva y rendir cuentas de la marcha de la gestión. Pero no tiene voto en la Junta Directiva. Esta separación entre gestión y dirección creo que es fundamental. Y para concluir, este año toca renovar Junta Directiva. Entonces estamos deseando que nuestros miembros, que tengan inquietud de trabajar por lo público, porque al fin y al cabo es lo público aunque estemos hablando del ámbito privado, pero es trabajar para el público, para las empresas, para los miembros de la asociación. Que haya muchos voluntarios para presentarse y como secretario tengo que recordar un par de cuestiones. Para empezar, cargo viene de carga. Es decir, si alguien piensa que a través de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios va a obtener beneficio a los que no tienen acceso otros empresarios, más vale que no se presenten. Y el otro lema que es tradicional que siempre hemos mantenido en la asociación y es que con la asociación se puede ganar mucho dinero, pero a costa de la asociación ni un euro. Es decir, esto es para beneficio de todo y no es para el beneficio de particular de nadie, de alguno en particular, valga la redundancia. En consecuencia, animo a los empresarios a participar en esta labor de dirección apasionante, aunque sea difícil, sobre todo en estos momentos. Muchísimas gracias.